Y no lo entiendo 3, 2, 1 Cuesta de efímero Bandidona Somos el lujo del sexo Voy pa' adentro Dándote al ritmo del spiker Una y otra vez Hasta que el concho se rompa Le toco donde ella sabe Le debo y le pongo cachonga Manda un mensaje pa' las tres Pa' pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B Somos el lujo del sexo Voy pa' adentro Dándole al ritmo del spiker La aprieto pa'l estudio la meto Y la veo sonando Nunca está seco La lleve pa' gecko Y después le puse a cuatro como la retro Hazte una foto en el espejo Que esos leguiños están que explotan Y después del gym bañándote manda otra Si esta Miami bebe a la roca Si esta conmigo puesta mi boca Y cuando te vas Agradezco a tu mamá Por todo lo que te yo haya traje ¿Dónde caemos? ¿Cuach? No sé A ver qué dice El cuach está con algo ¿Qué? A ver, podríamos caer ahí Y después ir a suites Venga Es que es fiero jingles ahora ¿Sabes? Suites Suites no Suites Y Fornite Y Fornite Baby cuando no me encuentres A ti debajo del Uli Si no estoy con el Uli Pues estoy con el Kame Estamos entreteniendo Pero te cae un montón de fonte ¿Eh, Mailo? Nos va mal a cuando nos hagamos ¿Aquí? Venga En los... Cállete también ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿No caemos en ningún layer Y después improvisamos? ¿Te imaginas? Y yo pues a torre para ti Que asco da Para el mundo de Psycho La cura